Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play the Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad La que se avecina donde vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en el último capítulo de la temporada con su sinopsis oficial. Pero primero, como siempre, tetrointro. Bueno chicos, pues ya queda muy muy poquito para que veamos el último capítulo de la undécima temporada de La que se avecina. Por fin, vamos a ver cómo finaliza esta temporada después de bastantes meses, concretamente la temporada va a finalizar aproximadamente unos 8 meses después de que se estrenase su primer capítulo en Telecinco. Pero bueno, por fin vamos a averiguar qué es lo que va a ocurrir. Concretamente tenemos la sinopsis oficial de lo que va a pasar de las principales tramas que van a ocurrir en este capítulo de La que se avecina, que por supuesto os lo vamos a comentar a continuación y lo vamos a analizar. Lo primero chicos, espero que no os perdáis ningún vídeo de La que se avecina para no perderos ninguno, manteneros suscritos al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para que os notifiquemos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en este capítulo de La que se avecina. Concretamente su título va a ser Un vibrador emocional, un bodorrio subvencionado y el retorno de los payasos justicieros. Convertido en el nuevo mandatario de Mirador de Montepinar, Antonio Recio afronta la multa de la Seguridad Social. Incapaz de resignarse, pone en marcha un estudiado plan, situado en el punto de mira al inspector que les impuso la cuantiosa sanción. Además, la redacción poliamorosa de Javi, Lola y Martina ha logrado superar contra todo pronóstico los problemas y dificultades iniciales, hasta que la atractiva fisioterapeuta se adentra en un terreno que no debe. Mientras Amador y Bárbara ultima los preparativos de su inminente boda, Agustín rompe su relación sentimental con Clara, una situación inesperada que podría cambiarlo todo. Por otra parte, Bruno, decidido acabar con su soledad, propone a Jolie estrechar su amistad con él. Bueno, la verdad son varias las tramas que van a ocurrir en este capítulo. La primera, yo creo que va a ser una trama muy buena, que va a ser la de Antonio liderando de nuevo a los payasos justicieros para evitar, en este caso, la sanción de la seguridad social. Ya vimos en un avance, antes de emitirse estos cinco últimos capítulos, cómo el inspector se encontraba en el camión frigorífico de Antonio, por lo que en un principio yo creo que le van a secuestrar e incluso podría acabar muerto ese inspector debido a lo que va a ocurrir. Pero yo creo que va a ser una trama bastante buena. Vamos a ver cuál va a ser ese problema que va a ocurrir en la relación poliamorosa de Javi, Lola y Martina, algo que va a realizar Martina, no sé, a lo mejor dirá que a lo mejor quiere tener un hijo o a lo mejor se habrá enamorado más de uno de los dos. No sabemos qué va a ocurrir, pero yo creo que va a ser algo inesperado que nos va a sorprender sin duda a todos. También yo creo que va a ser sorpresa esa relación que van a tener Jolie y Bruno. No sabemos si van a ser finalmente una relación amorosa, pero que estos dos personajes vayan a compartir trama también es interesante puesto que ellos dos solos nunca habían compartido trama, si no me equivoco, y puede ser la verdad también bastante interesante. Y yo creo que sin duda uno de los momentos impactantes va a ser esa boda que va a ocurrir entre Amador y Bárbara. Veremos si finalmente se casan o no, porque a lo mejor esa ruptura también inesperada de Agustín y Clarita puede afectar o no a la boda de Amador y Bárbara. Son muchísimas las incógnitas que tenemos, todas se resolverán en ese último capítulo de la temporada que se estrenará en Telecinco el próximo 17 de diciembre y que por supuesto tras la emisión del capítulo tendréis el análisis al completo directamente en el canal. Y bueno chicos, hasta aquí esta entrega de Actualidad, la que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así espero que le deis un fuerte like, que nos dejéis vuestras impresiones sobre la sinopsis justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Como siempre podéis votar el vídeo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.